La la salvia La la salvia La la salvia Vamos a morfar La la salvia Hola gente como les va Bienvenidos a un nuevo Casinando Comentro y Wario especial de cumpleaños Porque es mi cumpleaños Cumplo 40 años de pelotudo Asi que gente bienvenidos a un nuevo Casinando Comentro y Wario vamos a hacer una receta Super Archivea especial de cumpleaños Como no consegui las dos tortas que queria Porque se tortivaron las dos Y bueno y si traia una sola se aburre Decidia hacer mi propia Torta de cumpleaños pero va a ser una torta Especial con mi vieja comida favorita Si señor con que vamos a una Super Archivea lasaña Exquisita deliciosa sorprendente Alucinante de cumpleaños Y los ingredientes son los Siguiente Necesitamos carne picada Pollitos y señor puré de tomate Queso rallado las tapas Esta de lasaña re loca Lechecita Si señor picadillo de carne Jamón diablo Champiñones laminado Ajo picado Acá tenemos pimientita Tenemos oreja También musarela Jamoncito Si señor y acá tengo mucha mucha cebollita Que la estoy rehogando la pique y la estoy rehogando Porque la vamos a utilizar para un montón de los ingredientes que va adentro Después también tenemos acá acelguita Que le estamos sirviendo y preparando Si señor para Ya van a ver parte del relleno también Una vez que la cebollita está así toda bien Transparentita y coso y la acelga Está cocinada, hervida Vamos a proceder a separar un costado Mientras tanto en la plancheta voy a tirar De un lado el pollito Muy bien así Y del otro lado que tiro la carnecita Porque así me ahorro un montón de espacio, tiempo y eso Porque es mucho más práctico que hacerlo en dos ollas Pero bueno ustedes lo pueden hacer en dos ollas Sarténes, grandes o lo que quieran Muy bien, ahí dejamos que se selle un poquito Le echamos sal, pimienta y aderezo, condimento y toda esa cosa a gusto Eso va a gusto y piachera de cada uno Lo tapamos así un poquito Lo mismo hacemos con la carnecita Mirá como está, ahí la ponemos Lo bueno que yo la esparzo bien Y se cocina mucho más rápido Ahí le tiramos una parte de la cebolla Que la voy a dividir en tres la cebolla Le tiramos ahí a la carne y revolvemos que no queden Grumos, señor papá Mirá, ahí vamos revolviendo Lo vuelvo a tapar para que siga coccionando Y le tiramos otra de las partes de la cebolla Al pollito Y también revolvemos que no queden grumos El pollito me quedó como un poquito escaso Hubiese necesitado un poquito más Pero bueno, no pasa nada Tapemos ahí Muy bien Y mientras tanto vamos a preparar con el picadillo de carne La ricota, sí señor Y la selga Le tiramos ahí queso rallado, sal, pibieta Y todos los condimentos malitos que ustedes quieran Y revolvemos que no queden grumos Esa es la selga que se me cagó el video Y justamente les mostré como lo revolví Pero bueno, ustedes tienen que revolverlo todo bien, 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 bien Muy bien, acá tenemos otro cacho de la cebollita Que está haciéndose ahí Yo mientras tanto estoy hirviendo en el chanchito agua Bien, le tiramos ahí el puré de tomate A la cebollita que está ahí rehogada Y vamos a proceder a cocinarlo un poquitito Vamos a tirarle así bien Toda la salsita Verá que linda que se ve Mmm, que bien Mirá como gotea Ah, sí, papá Después le tiramos una cucharadita de azúcar Le tiramos pimienta, sal Y también aderezos a gusto Eh, condimentos Yo digo aderezos, aderezos es el ketchup y la mayoreza, pelotudo Pero bueno, no importa Ahí hacemos como si fuese un coso de pimienta, pero no Mientras tanto también vamos a preparar la salsa blanca Le dije yo, un montón de ingredientes Le tiramos un buen cacho de manteca sobre la sartén Y la revolvemos, revolvemos así Y luego tiramos la lechita Ah, sí, sí, sí Hay ingredientes que se fueron agregando a medida que va avanzando Así que lo voy a poner con texto al principio, viste Pasa que me olvidé de filmarlo Le vamos a decir, revolvemos que se vaya derritiendo la mantequita El fuego tiene que estar suave Como me mata tu mirada, suave Eh, como el perfumo de tu piel Le tiramos ahí nuez mojada, por ejemplo También un poquito de pimienta Le tiramos un poquito de sal y así Y todo muy lindo Luego separamos, una vez que está bien derretir la manteca Un poquito en un bowl Le tiramos la harina No mucha Un poquito de harina y revolvemos Que no queden grumos, justamente Para que no queden grumos Lo revolvemos bien, 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 bien Con mucha intensidad y fuerza Y lo volvemos a integrar Poco a poco O todo Pero poco a poco Lo volvemos a integrar con el resto de la leche Con la manteca y los condimentos Muy bien, revolvemos Así hasta que se vaya derritiendo Eh, eh, todo el engrudo ese que se formó Y así nos va a quedar sin grumitos Ven, que quedó re bueno Ahí después le tiramos jamoncito picadito Mirá que bueno que está Señoras y señores Impresionante Le tiramos los champiñones Mmm, que delizancia Que va a quedar esto Mirá como revolvemos Que no queden grumos Muy bien Y ahí va quedando Pues hay cosas que quedan muy espesos Le agregan un poquito más de lechita Eh Y así tiene que quedar Un poquito más Eh, 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 eh Suavecito Un poquito más liquidito Ahí tenemos todos los ingredientes Preparados y listos Para empezar a preparar La lasaña Muy bien Ahora sí se viene lo bueno papá Ahí tenemos la asadera Donde vamos a hacerlo Tiramos en este En este recipiente Esta budinera de vidrio Yo tiro un poquitito de agua Hirviendo Para luego Eh Poner en el fondo De la La cosa De la Tapa esta loca De la tortera Es una tortera eso en verdad No es una No es una fuente Tiramos ahí un poquito De puré tomate Hacemos un avalse Y tiramos ahí Las tapas de lasaña Las repasamos por el agua hervida Hay gente que lo tira directamente Pero a mi no me gusta Porque me gusta que no queden Tan duritas A mi me gusta que queden bien Como Como los fideitos Así bien Viste copado Entonces yo los remojo antes Con el agua hervida Y le tiramos ahí La primer capa De carne picada Muy bien Luego procedemos a hacer lo mismo Con las tapas De la lasaña Eh Provemos de nuevo Otra capita Así con mucho cariño Y cuidado La vamos poniendo La vamos poniendo Como le gusta a tu hermano Ah Muy bien Alcanzamos el relleno De acelga Ricota Y todo lo demás Mirá que bueno Papá Ahí está Cubrimos bien la base Volvemos a poner otra tapa De los cositos Rebojados Recuerden Rebojarlo Le ponemos un poquito De salsa Porque el pollo Está como un poquito Más sequito Entonces le ponemos Un poquitito de salsa Ahí para que tenga Un poquito más de liquidancia Y ahí le tiramos El pollito Me quedé corto con el pollo Pero no importa No importa Porque hay un montón De capas De un montón De cosas más Tiramos la siguiente capa Jamoncito Y la musarela Mirá que bueno Que va quedando esto Esto es una fiesta Increíble Papá Mirá que lindo Que hermoso Le ponemos otra tapita Ahí Muy bien Y ahí le tiramos Todos los restos de salsa Si ustedes quieren preparar Más salsa Le preparo más salsa Esto tiene que quedar Bien embebido en salsa Y luego le tiramos La hermosa y deliciosa Salsa blanca Con los jamoncitos Y los champiñones Esto una vez que está así Listo y preparado Todo bien cubrido Tiene que quedar Nos tiramos un poquito De sangre Y luego que nos cortamos Y luego procedemos A tirarle queso rallado Arriba O bueno O eso que se parece A un queso rallado Y ahí está lista Y preparada Para llevarla Al horno Mirá que bien Queda ahí en el horno Tapamos el horno Y Mientras esa monstruosidad De cumpleañito Está en el horno Traemos una birra Obviamente Si vamos a escabear Porque es mi cumpleañito Y puedo hacer lo que quiera Porque soy un elegante De 40 años La concha Salud Gente Feliz cumpleaños A mí Recuerda suscribirte A la ley Compartir Porque es muy importante Para que allá vas Cocinando Con Vitor Warrior Que lo cumpla Sapi Que lo cumpla Sapi Que lo cumpla Sapi Barrior Que lo cumpla Sapi Salud Gente Feliz navidad Feliz cumpleanito Para mí Mirá Miren lo que es esto Oh que bestialidad Papá A festejar Bueno muy bien Vamos a proceder A hacer el corte El amorado De la torta De cumpleaños Que me la suena la salga Pero no importa Porque la torta Se ortivo Como le dije al principio Muy bien Vamos a proceder A ver como sale Este y como se me desarma Vamos a primero A escurrir de borde Le hacemos el corte Acá así Sacadún Y vamos a cortar Una porción Así abundante Con mucho dulce de leche Y con la espátula La levanto Y la llevo Uy mirá Que formadita Ya ha formado Una pareja Muy bien Miren Que lindo Que bonito Ah que está Bueno Lo tenemos a ser Vito Mire que rico Que un horcito Que tiene Que bueno Que va a estar esto Perdón Perdón gente Pelé cumpleaños A mi Esta Sin necesidad De que lo digas Esta es mi comida Favorita Posta Muchachos Salud A ver Oh Papá Se la pierden Yo sé que es difícil Lleva un montón De ingredientes Un montón De proceso Pero El que de calavera No es tuya Y si querés comer Algo rico Y delicioso Y la mejor lasaña Del mundo Acá la tenés papá No me vengan Con lasaña De berenjena Lasaña vegana Lasaña La lasaña Va así Esto es una lasaña Papá Esto es una señora Lasaña No me vengan A romper los huevos Feliz navidad Para todos Y nos vemos En el próximo Cocinando Comentario Warrior Chao gente Miren los videos Recomendados Que están por ahí Por ahí No sé en algún lado Están Y En el cumpleaños Chao A romper Cortó No sé en el cumpleaños